Óyeme, y Raúl Alejandro dio una entrevista para la revista Elle y habló de la fama, ¿verdad? Habló de la fama, le preguntaron que cómo él bregaba con la fama, que si, este, que, ¿cuál es su relación con la fama que él tiene ahora mismito? Y él dice, y estoy citando, siendo fiel a la verdad, tengo que decir que la odio. Si tuviera ahora mismo un botón para hacerla desaparecer, lo pulsaría. No me hice famoso hasta los 24 años, así que tuve la oportunidad de disfrutar de la vida mucho antes. Parece que él como que extraña esos días, esos años, en el que él no era famoso y podía hacer lo que le diera la gana. Ahora con la fama, pues no puede hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Así que mucha gente se siente como él, ¿sabes? A Romeo le pasa lo mismo, él dice que extraña la vida que llevaba antes. Claro, la gente dice, ah, no, porque tú lo tienes todo, eres famoso. Señores, el ser famoso es una responsabilidad muy grande, te quita el privilegio de tu privacidad. Y no hay cosa más grande que tú no puedas manejar tu privacidad. Y que el pueblo quiera ser atado cuando tú vas al baño, ¿qué es esto? 93.1 Amor, con la mejor música en tu verano. 93.1 Amor, bachata y más.